¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Medieval Remake para PlayStation 4. Hoy, amigos, si no os gustan las calabazas, no os va a gustar el capítulo, porque hoy vamos a meternos de lleno en la garganta de las calabazas. No solo eso, sino que nos enfrentaremos también a un enemigo, un boss final de fase, final de pantalla, el rey calabaza. No esperamos más tiempo, vamos para allá. Bueno, 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 vamos a ir quitándonos, eso es. Vamos a echar un vistazo al libro de Galomir, ahora que lo digo, que le hemos dejado un poquito de lado y me gustaría ir enseñando cositas. Vale, nos quedamos aquí. Bueno, culcatura, aquí le veis. Amigos, la serpiente que vimos en el capítulo anterior de los campos de espantapájaros, ¿vale? Más cositas. Enemigos, aquí hay mucha tela, ¿eh? Hasta ahora he enseñado poco. Mira, zombies, ¿vale? Ahí veis la variedad que hay. Vale. Tenemos la gárgola de las rocas, ¿vale? Zombi decapitados. Estos son los que digo yo, los jorobados, son muy capullos. Diablillos. Jejeje. Cómo mola el diseño que tienen los enemigos, ¿eh? Los lobos del cementerio normales. Los puñeteros espantapájaros se salen. Fijaos qué diseño es, se salen, ¿eh? Muy cabrones. Campesinos locos, ahí lo veis. Robo diablillos, que son los diablillos que van montados en esos robots. Increíbles, ¿eh? Están máquinas robots. Demonios del trigal, que bueno, no lo llegamos a ver porque no llegaron a coger, ¿vale? Bociélagos, por aquí también veo, ¿vale? Bombas calabaza, que son las que acabamos de acabar con ellas. ¿Me he dejado algo más? Jefe, demonio, no. Hasta ahora lo llevamos todo. Me gusta ir enseñando también parte del bestiario y del lore del juego, que están muy bien, ¿eh? A ver, calabazas, calabazas. A ver. Vale, se rompen fácilmente, o sea que... Vale, mira, tenemos aquí una especie de tallos que parece que relacionan a nuestros espadazos. Vamos a abrirla por aquí. Eso es. Bien, la runa de la luna. Vale. Venga, una calabaza. Una no, dos. Oye, como ponen, ¿no? Me han tocado un poquito y... Joder, ¿cómo ponen? ¿Cómo ponen, chaval? Vale. Aquí es que los enemigos quitan mucha vida. Vale. Bueno, eso es una porra que nos dan para meterle un viaje a esa pared que es más falsa que un billete de 3 euros. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Vamos a cambiar. Casi está Roma. Dale más fuerte. Jeje. Bueno, la porra o el martillo. La verdad es que me da igual. Venga, la porra mismo. Eso es. A ver. Esto era una gárgola comerciante, pero no he visto nada. Bueno, vamos primero a ver qué hay aquí. Si no, la miramos más afuera. Uy, me he caído. No sé si voy a poder volver atrás. Anda, mira, dónde está el calif. Vale. Pero de momento no lo puedo coger, ¿no? Corre. Y dinerito. Vale. Parece que por ahí puedo salir. Y por aquí también, ¿no? A ver. No. Ahí sube un poco, pero no es salida. Solo hay una salida. Hay una salida y una entrada de esta cámara. Así que vamos por aquí. A ver dónde vamos a salir. Sí que estamos dando vueltas, ¿eh? Mira. Para comparar un poquito lo que nos ponen las calabanzas. Que ya habéis visto las malas fugas que tienen. Uy, va. Me ha explotado una, macho. Ah, que son de esta de aquí. Son de las que explotan, ¿no? Aquí sí que sería bueno ir con la ballesta. Para las que explotan. Cuidado. Cuidado. Cuidado un montón, ¿eh? Las calabazas. Bueno, 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 bueno. Calabazas mutantes. Mira, voy a cambiar y me voy a poner martillo. Martillo, manda. Vamos a ver si te pones tangadita. Un cacharrazo. A ver si te pones tangadita. Joder, la dejo clavada, ¿eh? Se ponen agresivas, ¿eh? Esto me estoy dando cuenta que a lo mejor aquí me va a venir bastante mejor esto. Anda, se las cubren, ¿no? Alguna parece que se las cubren. Mira, se las cubren. Qué condenas, tío. Joder, cómo quitan, tío, las calabazas estas, tío. Uf. Me gusta, me gusta que sea más complicadillo que el juego original, ¿eh? Eh... A ver. Esto viene a dar. Fuera. 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 Eso explotará, ¿no? Si paso a ver. Joder. Sí que explota, sí. A ver. Esta es la cámara, es que había otra salida. Por eso he querido volver hasta aquí, porque había otra salida y no me la quiere dejar. Vale. Por ahí hay... Vale. Quede todo quieto. Vamos a comprar flechas, porque al final veo que... Me encanta la espada. Podría gastarla y comprobar que tal funciona con las calabazas. A ver dónde va a dar esto. Si llegamos por aquí. Esto va a dar al mismo sitio, ¿no? Vale, pues de momento me doy la vuelta. Salgo donde el cáliz otra vez. Paso de largo y vuelvo a salir al sitio que estaba antes, que es donde me hicieron la encerrona esas, las calabazas puñeteras. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tengo que buscar algo, porque es que yo creo que la ballesta... Mira, se quedan así como... Si les das, alguna cubren. Quieta. ¿Dónde vas? Te vas, tú. ¿Dónde vas? Joder. Meteras son, ¿eh? Voy a probar la espada mágica. A ver, la gasto ya un poco. Si... Si eso, ¿qué tal? Vamos a ver. Que se note, ¿eh? Que se note que es una espada mágica. Uh, sí que se nota, sí. Aquí hay que usar la espada mágica con estas golfas. Venga. Vamos a ver. Eso no explota. Esto tampoco. Esa sí. La espada roja. Bueno, ya estoy viendo que la espada mágica, como parte el... Como parte el bacalao de la colega. Vamos a subirnos por aquí. Vamos a cambiarnos... Me la voy a dejar como arma secundaria, ¿vale? Y voy a poner la espada normal. Eso es. Porque es que... Se va, se va. No, al revés. Eso es. Vale. Luna del caos. Muy bien. ¿Hay salida por aquí? No, no. Nada más que esta de aquí. Vale. Y... Salgo al mismo sitio. ¿Dónde estaba la caseta que me decía que entrara? Ahí. Va a poner la runa. Pero primero voy a subir aquí, a ver. Para, para. Vale. Hemos recuperado vida, ¿no? Vale. Y ahí hay paja. Lo que no sé es dónde habrá fuego. A ver si hubiera fuego por aquí en algún sitio. Y pruebo a quemar esa paja. A ver. ¿Hay fuego por algún lado? ¿Por aquí? ¿Ahí puedo subir? ¿Qué? 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 Pues no hay fuego. Bueno, pues sin fuego. A lo mejor con el arco de fuego. Cuando alguna vez más adelante. Eh? Chst. Quietas. Quietas. Eh. Locas. Que estén muy locas. Venga, venga. Vienen. Venga. Pues ahora. Rápido. Antes de que se gaste la faga. ¿Qué tenemos? le sale como un tentáculo de la boca la condena calabaza por ahí no veo nada bueno hay como dos caminos estas son de las que tocan todas las calabazas que explotan hay que evitarlas del medio vale pues vamos allí a mirar a ver que era eso necesita la runa de la tierra que no la tengo eso está cerrado por ahí no puedo pasar hay que subir no pues subamos ah bueno si no puedo subir si está en el sitio de la runa de la tierra eh cuidado cuando me quedan se han enganchado y por aquí no me he dejado nada venga pues por aquí a ver estas son de las que explotan leamos el libro a ver ya se ha quedado atontado que hay veces que no le viene el libro sedas mágicas mira como se mueven te pueden dar un buen subidón pero ten cuidado como te caigas no dejarás ni rastro se ha degastado no ah bueno pero se ha degastado pero sigue siendo una espada mira 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 está muy bien pues ya entonces ya me quito la otra espadón solo le falta una pizca de magia me pongo esta ahora esta sin hechizar pero aun así tiene pinta de ser mejor la espada que la otra vale cuidado cuidado con los saltitos eh aquí eso es sube bien vale y ahora que vale genial no me he caído no 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 me he caído porque había una set aquí debajo menos mal eh tendría que ir por ahí vale pero voy a mirar por aquí a ver que que hay a cotillar un poco a ver ah mira donde está la runa de la tierra fuera fuera que la vas a ver fuera eh cuidado vale vale parece que esto le da dos impactos además pues ya sabéis como acaba con las calabazas perfecto vale ahí vuelvo a salir al mismo sitio pero bueno si es que me da igual ir por un lado que por otro a ver pero bueno antes de seguir voy a abrir aquí ya que tengo la runa verde y la he conseguido ahora luna de la tierra que os parece el juego chicos como como lo veis yo creo que se ve visualmente muy bien eh cuidado cuidado con esas calabazas mira aquí me voy a ir poniendo flechas eso es eso es no flota o que aguantan tres flechazos eh claro es que esto es la ballesta digo yo flechazo pero no es un arco es una ballesta el arco recuerdo que era mejor que la ballesta pero todavía no nos lo han dado así que eso es bueno yo creo que ya a ver el espalón este esta genial eh una vez que le gastan la energía hombre quita menos quita bastante menos pero ala escudito reparado vale salió volando la tapa y parece que no hay nada no puedo entrar ahí dentro tengo tengo interés en saber ahí tampoco tengo interés en saber si efectivamente como he dicho yo dentro de una de las casas que hay abajo se podía quemar una parte que había con paja a lo mejor eso es uno de los secretos eh vale he conseguido la runa que runa era la que tenía la de las estrellas que la naranja vale bueno de todas formas tengo que devolver aquí a la zona de donde estaban las setas altarinas que era por aquí no o si he dado tantas vueltas que ya no lo sé no por ahí no era es por aquí ahí tendrá que volver cuando vaya a lo de sal por aquí las setas altarinas suba vale ahí salto ahí vale se supone que yo puedo llegar con un salto creo no eso es podemos hacer eso super salto x vamos al botón de la super embestida a ver espérate vamos a practicar un poco aquí en esta parte a ver que tenemos que demonios es eso uff cuidado me cerrona donde estas condenada genial no te veo ah mira me centra la cámara vale vale el botón este vale no lo sabía bueno saberlo cuando me hace pirula la cámara me la centra genial vale vale eso está muy bien vale y eso que es un tentaculo que me ataca uno no varios me muera ah mire que tenemos el tallo eso es vale esta vale la runa del tiempo no la tengo mas calabaza mas calabaza voy a hacer crema no es la crema de calabaza chavales vale me voy saliendo van a ir pillando eso es me vuelvo loco aquí a dar espadazos eh vale perfecto vale esa era la runa del tiempo que era la morada eso es perfecto se me ha abierto dos salidas vamos a investigar vamos por la izquierda primero vale aquí tenemos que cambiar a la porra eh ahí vale vale que dinero me están dando aquí no y otras dos salidas más uff que laberinticos esto venga venga acercados si tengo no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta madre mía que trituramiento de calabaza estoy haciendo aquí por favor por favor por favor hay que hay más que hay más que hay más 38 de cali venga 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 mira ahí hay otra botella pero voy bien así que tengo mucha navidad vale genial ya puedo volver a por el cali hay que hacerlo chicos no queda otra hay que volver a por el cali vale he salido de nuevo al otro sitio vale esto está conectado muy bien tengo alguna runa no vale pues volvamos primero a por el cali para tener esta zona ya despejada a ver genial uy va me caí y he perdido una botella ¿no? porque cada vez que te caes botellita que te quitan ¿no? ¿cuál es? bueno pues ya lo habéis visto esta zona hay que pasarla bueno de hecho como era antiguamente con mucho cuidado voy por aquí yo creo que el Thor por esa está más seguro no por aquí vale eh a ver estaba al principio el nivel el cali así que por aquí voy a aprovechar y me relleno la botella perdida muy bien voy a ir por aquí ahora vamos a ver si esta despejado de enemigos así que aquí no voy a tener ningún problema no sé si voy a poder subir a ver no me dejas si si me ha dejado baja ahora por aquí y ahora por aquí vale el cali se estaba aquí genial la galería de héroes aguarda la galería de héroes aguarda la galería de héroes aguarda y yo aguarda la galería de héroes o sea que estamos en comunión vale por aquí aquí está todo dominado ¿verdad? voy a revisar esto esto es lo que os he dicho antes que os he comentado que parecía que había como paja esta zona de aquí si tuviera algún arma con fuego a lo mejor lo podía quemar y había algo interesante pero como de momento no tengo el arco de fuego luego volveré a echar un vistazo a eso a ver si hay algo interesante o no por aquí vale si da igual para donde vaya vamos por aquí por aquí no hay otro camino por aquí no hay otro camino eso es vale de aquí tenía dos elegí ir por la izquierda vamos a ir ahora por aquí aunque creo que daban al mismo sitio ¿verdad? vale hay una botella a ver mirando alrededor por si hubiera algo interesante tenemos que ver a la bruja de las calabazas que sé que tiene que estar por aquí en algún lado vamos un poquito más adelante a lo mejor la vemos más adelante a ver es que esto es muy laberíntico vamos a ver si esto comunica mira esa roca no se podrá golpear ¿vosotros qué pensáis? sí y... no hay nada esa no se puede golpear no salgo al mismo sitio ¿no? sí vamos en el siguiente de vio a la derecha porque por ahí no puedo pasar ¿no? por aquí no siguiente de vio esa me voy del nivel a ver ahí puedo saltar experto un momento a ver ¿allí hay algo? es que no recuerdo si la bruja de las calabazas estaba en este nivel o en el siguiente no lo recuerdo ahora mismo es que como claro el jugador de PSP también que tiene cosas cambiadas los confundo ahora mismo bueno en tal caso no sé si hay no no me deja hacer el salto un vistazo rápido y si no me voy vale a ver esto aquí no puedo hacer nada ¿no? ahí está eso voy a coger por coger por ahí no puedo pasar es que yo creo que la bruja estaba en el otro en el siguiente nivel el del rey calabaza bueno pues venga pues vámonos es que en el de PSP no estoy seguro si estaban en este mismo nivel claro en el de PSP cambiaron cosas y a mí pues ahora me confunden mucho pues no sé si es uno o es otro bueno acaso aquí hemos cumplido todos se agachan ante la reina de todas las verduras la planta ganadora de premios que puede reunir un ejército de coles con tan solo mover su noble tallo es deliciosa es nutritiva es la receta secreta de Zarok es el rey calabaza muy bien rey calabaza no hubo jefe final que nos vamos a enfrentar para que se vea no Vale, a ver, mira El mismo, el que nos dio la espada A ver que nos da ahora Vale, ¿qué nos da? Pues un montón de oro No siempre hay armas, ¿eh? En la galería de héroes Ya, pero con la espada que nos ha dado antes Ha cumplido el hombre, ¿eh? ¡Oh, qué espada, chico! ¡Vamos! Aquí es la serpiente calabaza Bueno, vamos a ver qué dice El rey calabaza duerme Si quieres una audiencia con esta planta real Deberás machacar todas las vainas de sus zarcillos Muy bien, muy, muy bien Venga, aquí tenemos la vaina Hala, queda noche Y además hay un poquito de oro ahí Para despertar al rey primero hay que eliminar todas las vainas Mira, ya está la calabaza de Sam Fijaos qué cara de cabrona que tiene, ¿eh? Fijaos Vamos a cambiarnos y nos vamos a poner aquí Eso es Tiene una cara de cabrona Toma 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 ¿Ves? Eso es lo que quería evitar Bueno Siete vainas restantes Ahora Vale, tranquilos Ponen un huevo, ¿eh? A ver Vale, en ese pozo podremos saltarlo más adelante A ver qué dice Ah, ahí está la bruja Recuerdo Se rumorea que la bruja calabaza tiene una codiciadísima gema de dragón Si tienes un talismán de las brujas Podrás invocar a esta bruja tan afable Claro que lo tengo Ya vamos a invocar Va a ser menos Faltaría más A ver Vamos a conocer a la primera de las brujas Si hay alguna más por ahí, ¿eh? Esta Saludos, amable señor Soy la bruja calabaza Y soy como una madre para esas calabazas Ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir Desde el momento en que empiezan a brotar en el suelo Hasta que les cortan la cabeza y se las comen Y mira cómo me lo agradecen Escapándose de mí y provocando problemas Esa vieja y mala calabaza es una mala influencia para las plantas jóvenes Si les enseñas una lección de modales Quizás te dé un bonito regalo Muy bien, pues aquí lo que nos está diciendo es que acabemos con el rey calabaza ¿Vale? 28% de cáliz Vale Eh, a ver, ¿qué es eso que brilla ahí? ¿Dinerito? Sí Vale, cuidado con estas calabazas que explotan Son muy puñeteras las que explotan, ¿eh? Joder, como ponen las calabazas estas, ¿eh? A ver Vamos a mirar a estas de aquí Es el escudo, ¿no? ¿De qué es lo que explota? Qué rabia me da que explote la calabaza, ¿eh? Fuera Fuera Tú también Que te ibas Dos y dos rositas Cinco vainas Vamos a rellenar un poquito de vida ¡Vana, mira! Se ve un pescado ahí saltando A ver ¿Vamos a hacerle algo o no? Tú, ¿no te has reparado? Ya lo teníamos a toque, pero bueno Vale A ver, por aquí Eso, para poder entrar ahí, primero hay que matar a los artillos Y eso se hacía una vez que Creo que una vez que acabábamos con el red calabaza O activábamos A ver Es que lanzan el esterchio a las coordenadas, ¿eh? A ver A ver A ver Como ponen Eso es Otra vaina Perfecto Cuatro restantes ¿Vean algo más ahí? Habíamos caído Hombre, se nota bastante, ¿eh? Cuando el espadón tiene el hechizo de magia, ¿eh? Si veo una gárgola, le voy a hechizar la espada Fíjate Si es que total, el dinero Voy sobradísimo Y al final me va a acabar sobrando Ahí nada Por aquí, todo mirado, ¿no? Vale Va vaina Mira, ahí está el red calabaza Pero hay que descansar Vamos a pegarle un viaje a esto A ver Tres vainas Uff Está comiendo, está comiendo Dos vainas restantes Venga, venidos para acá Cuidado Le he metido un viaje A ver Este está ahí todavía Vale, a ese le voy a dejar Se cubren las jondenas, ¿eh? Vale, temble ¿Ya se puede recoger el cali? Muy bien Bueno, tenemos un nuevo jefe, chavales El red calabaza Venga, vamos a meterle ahí Eso es Anda, mira, si yo lo meto aquí Uff Un petit playazo Vale, vale, vale Voy a quitarle el zarcillo ese El metero Vale Zarcillo eliminado Ahora con la ballesta A ponerle Uy, qué facilón, qué facilón No me acerco por si acaso Vale ¿Queréis que haga una buena crema de calabaza, chavales? Se cabrea, papa oso Se cabrea Adiós Facilón ¿Qué pasa? Que se está restaurando Esto no tenía yo previsto Vale Vamos a romper todas las vainas rápidamente Antes de que se recupere Vale Aquí había alguna, no Aquí estaba la bruja, ¿no? Podéis estar recuperando un montón, eh El bicho Había más vainas por aquí No había más vainas Recuperé tú también Recuperé tú también Ya ha sido demasiado fácil, ¿verdad? En la salida había una Aquí Quieto Vale, pero solo recupera tres vainas Por lo que veo Bueno Bueno, sigamos Que esto no acaba, chavales No iba a ser tan fácil, ¿verdad? Vale Decía que iba a ser muy fácil Pero No ha sido Tengo el cáliz completo, por cierto Vamos a por él Ponteís vosotros en medio ¿Vosotros en medio? El condenado se está recuperando otra vez. Vamos rápido. Aquí hay una. ¿Dónde estaba la otra? ¿Dónde estaba? Ahí en el hueco. ¿La he roto? Sí. Queda una. Ahí está la vaina que me queda. ¿Es la de la salida? No. Es la del principio del todo. Es la del principio del todo. Ya está en un color así que está la calabaza. Está un poco pasada ya. La calabaza está un poco pasada. Está un poco pasadita. Fuera el espectáculo por aquí. Me encanta que le hayan cambiado el patrón de combate al rey calabazas. Fuera. 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 ¿Qué pasa con el meteorito? ¿Qué es el espectáculo? Pero bueno, la gente hay aquí ¡Vete a hacer tus mierdas ya! ¡Vamos! Perfecto, puré de rey de calabaza Puré o crema, lo que queráis Vamos primero a lo primero Vale, tres botellas y media ¿Cómo pone el rey calabaza, eh? Uy, cómo me ha bajado las botellas, tío Vale, ahora vamos a ver A nuestra amiga La bruja, la bruja La bruja que estaba por ahí, y ya aprovecho si queréis Y cojo el cáliz que está aquí, que antes no podía pasar Porque estaban los zarcillos del rey calabaza Pero ahora sí me puedo dejar caer Mira, además tengo botellitas Bien, bien, bien Bien, para recuperarme Genial A ver, a ver ¿Cómo se romperá? Esto es una gárgula comerciante, ¿no? Tengo que comprar algo Es que no sé cuántas flechas de ballesta hay Ah, mira, encantar espada Eso, espada mágica Bien, ahora con magia Noventa y ocho Vamos a comprar cincuenta Yo creo que de momento lo estoy Cogemos el dinerito A ver dónde nos lleva esto Lo que pasa es que estoy, claro Es de no usarla A ver, dónde he salido Ah, vale, aquí otra vez De no usarla se gasta también Vamos a buscar a la bruja El espectáculo más edificante, señor Hombre y verdura En un magnífico duelo hasta la muerte Ah, he llegado toda agitada Toma esta bonita Gema de dragón como recompensa Ay, los dragones Son adorables criaturas Majestáticas Bueno, tenemos la primera De las dos gemas de dragón ¿Vale? Hay otra gema de dragón Más adelante que veremos Tenemos la primera, no sé si nos dirá algo Si... un espectáculo para los ojos Muy... dracónico Vale Bueno, pues tenemos el Kali Vámonos ya del nivel, chicos Aquí no hacemos nada Ya hemos tenido suficiente calabaza por hoy Siete Kali con este Bueno, ahí veis nuestra estatua Va siendo un poquito más sólida, ¿no? A ver, ¿quién es el héroe Al que tenemos que rendir? Pleitesía Vale, parece que no está en este nivel Hay que subir las escaleras Que ya son sólidas, por cierto Eh... anda, si se trata de una heroína Dani, Dani, Dani Dani, Dani Dime, ¿qué tiene que hacer una reina guerrera Para conocer a alguien como tú? No seas tímido, baby Te he visto haciendo mi ojitos Puede que seas débil y flojo Como la mayoría de los hombres Pero yo te quiero, Daniel Ahora, oye, cariño Tu arco y flechas Valen para trabajitos de chichinabo Pero si quieres empezar algo serio Deberás tomar esta lanza Estupendo Estupendo Tenemos la lanza ya Vamos a echar un vistazo a la galería de héroes Por aquí arriba, ¿no? Mira, este es el que os digo yo El caballero que nos da el escudo de oro ¿Qué más hay por aquí? Ah, el centauro Le veremos más adelante Qué pasada, tío Cómo lo han dejado todo, tío El del hacha también Y el caballero que nos da la espada mágica Esta espada es dios, eh La espada mágica esa Que no se desgaste, además Y luego está esta puerta Que la abriremos cuando hayamos Visto previamente a todos los héroes de la galería Bueno, bueno, bueno La lanza, chicos A ver Botón cuadrado Para lanzarla Y botón círculo Para hacer ataque cargado Y la lanzamos mucho más fuerte, ¿vale? Es un arma de proyectiles Con lo cual Oye, ¿por qué me ha bajado tanto...? Ah, bueno, claro Me va a bajar el encantamiento de la espada Porque mientras la lleve equipada Aunque no la use, baja Bueno, pues La lanza Me la voy a utilizar como arma... Secundaria Y me voy a llevar De momento Esta El martillo, ¿vale? A ver Ya volvemos a las mismas Que me he liado por ahí Martillo Primaria Y la lanza Que estará por aquí Secundaria Correcto Bueno, pues desde aquí no podemos hacer absolutamente nada Tenemos que retroceder, ¿vale? A la garganta de las calabazas Volver justo hasta este punto Los campos de espantapájaros Y desde aquí sí nos podemos mover a varios sitios Nuestro siguiente destino El pueblo durmiente Aquí lo dejamos, amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos viendo mi vídeo Ya sabéis, mañana nuevo capítulo El pueblo durmiente Os espero a todos Cuidaos ¿Qué es? No 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 No